Anoche fue tan bonito porque estabas a mi lado A pesar de estar solito, anoche fue tan bonito Que me quedó tan la dicha que esta noche lo repito Anoche estabas conmigo y te sentí a mi lado Y sentía tus caricias, me tenías abrazado Y solo Dios es testigo Anoche yo no lo olvido No sé por qué pero vino No lo pensé, fue divino Anoche estuviste a mi lado No lo olvido Y solo Dios es testigo Anoche yo no lo olvido No sé por qué pero vino No lo pensé, fue divino Anoche estuviste a mi lado No lo olvido No lo olvido